La primera convención científica de la Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma, desarrollada este mes de noviembre, estuvo caracterizada por la presentación de más de 100 ponencias de forma presencial y por videoconferencias, mediante talleres, ferias de innovación y acciones en comunidades, coaspiciada por la Universidad de Granma, el SIGMA, el Movimiento Juvenil Martiano, la Asociación de Comunicadores y de Historiadores. La principal motivación estuvo centrada en homenajear al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, reafirmar la vigencia y aportes de su pensamiento y debatir y socializar investigaciones relacionadas con la filosofía y su rol transformador, retos y perspectivas de la dirección política, actores económicos, didáctica y medios de enseñanza en las escuelas del partido. Fueron estas algunas de las razones que llevaron al desarrollo de este evento. Como parte de la agenda de trabajo se desarrolló un foro empresarial donde las diferentes entidades económicas expusieron experiencias en favor del desarrollo económico-social de los granmenses para hacer más viable nuestro proyecto social en medio de la actual coyuntura. Llegar hasta las comunidades de vino intercambio con el pueblo, conocer las esencias de los barrios y su manera de pensar, donde los participantes en esta primera convención científica aportaron de sus saberes en pos del mejoramiento de la sociedad cubana actual. Esta primera convención científica fue oportunidad para desde el debate teórico enriquecer la práctica del desarrollo de una nación que apuesta por el socialismo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!